maneras se considera una fractura y esto cuando no tiene una comunicación con el exterior se considera cerrada. Los huesos tienen varias estructuras que los rodean y a su vez los fortalecen, los posicionan y les permiten que hagan toda su función. Una vez que una estructura ósea está sometida a una fuerza que le vaya a generar una fractura también se va a perjudicar todo lo que lo rodea y a eso me refiero con músculos, ligamentos, vasos y nervios. Todo eso puede ser un daño colateral cuando se aplica una fuerza directa a un hueso. Puesto que no tienen una estructura sumamida hay un pequeño grado de elasticidad y les permite doblarse un poquito sin que se rompan. Claro que depende de la longitud del hueso, el estado nutricional del paciente, la edad y entonces todas esas características determinarán cuánto aguanta cada uno dependiendo de su condición real. Las fuerzas de compresión las denominamos cuando en un sentido vertical se genera una carga que también describimos como axial, es decir una presión de arriba hacia abajo que somete al hueso a una carga. Esto va a generar una deformación. Dicha deformación va a tener un lado que genera una curva donde se genera una concavidad y ahí se da la compresión y el lado totalmente opuesto generaría una tensión, un punto en el que se están separando los tejidos y esa tensión sería la zona de más resistencia y la de compresión la de menor resistencia. Por lo tanto durante la flexión de un hueso se tiene poca resistencia y se producen las fracturas. Esas fracturas pueden tener un diferente trazo debido a la tipo de carga al que fue sometido y una presión directa nos puede generar fracturas transversales, una presión con una carga en flexión nos puede hacer fragmentos que tengan un grande arriba, un grande abajo y un tercer fragmento en medio y la torsión como la imagen que vemos que causa una falla de tipo espiral y provoca fracturas con ese trazo. Esas espirales las vemos habitualmente en fémur y en tibia considerando que una persona esté parada, apoyada sobre su extremidad y genera un movimiento rotacional que puede ser tanto durante prácticas deportivas como en las actividades de la vida diaria o simplemente un resbalón. Estas fracturas espirales pues se van complicando más por lo inestable que están. Hay otro tipo de lesiones óseas que se describen con el nombre de abulsiones. La abulsión es cuando se genera una tensión excesiva en el punto donde un tendón o ligamento se une al hueso y esto es más frecuente en pacientes pediátricos porque tienen más frágiles esas zonas que casi siempre corresponden a las fisis. Sin embargo, lo vemos también en los adultos y aquí se ve que la resistencia de ese ligamento o tendón que estaba insertada en ese específico punto óseo fue mayor a la del hueso. Por eso no se rompió el ligamento, sino se rompió el hueso. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, en la rótula, generalmente en su polo inferior o en la inserción distal del tendón rotuliano como se ve en la imagen del centro que tenemos ahí en pantalla, donde podemos visualizar un desprendimiento del tubérculo tibial anterior. En la rótula, como decía, dependiendo de la edad del paciente, puede haber desprendimientos en la zona de la placa tifisaria o inclusive un poquito más abajo y no siempre el punto de la inserción. Perdón, me equivoqué. Y a veces es arriba, o sea, en el polo inferior de la rótula también llega a desprenderse a manera de abulsión. En mi experiencia me han tocado varios casos, como está la foto en la parte más inferior, donde el apófisis estiloides de la base del quinto metatarsiano del pie tiene la inserción de un tendón muy resistente que es el peroneo lateral corto. Este tendón llega a jalarse con mucha atención en movimientos de torsión del tobillo cuando la gente tiene una inversión forzada o una eversión forzada. Bueno, en este caso más bien es la inversión forzada y se genera una tensión importante del peroneo lateral corto. No me ha tocado ni ver desgarros del tendón del peroneo. La abulsión, como les decía, de la apófisis estiloides de la base del quinto metatarsiano. Y entonces se genera un arrancamiento, una abulsión. Esta, dependiendo de su desplazamiento, pues será aquí y es otro comentario. Para clasificar las fracturas, determinamos primero la posición, la localización que tiene en cuanto al hueso. Y si hablamos de los huesos largos, pues tendremos que describir la parte más larga del hueso y central, que sería la diáfisis en el caso del fémur, el lúmero, radio, púbito, tibia, peroneo. En los extremos tenemos las epífisis y la metáfisis, que es la zona de unión entre la diáfisis y la epífisis. Por supuesto que se siguen ya las caras articulares del hueso y es un tipo de clasificación de fracturas, pues un poquito aparte, que son las fracturas articulares. ¿Por qué se clasifican aparte? Pues porque tienen un pronóstico diferente. Una fractura articular amerita de una reducción anatómica lo más precisa posible y su consolidación pues está comprometida, puesto que el cartílago articular tiene muy poca irrigación sanguínea y sus posibilidades de cicatrización o de regeneración son mínimas. De manera que esas fracturas articulares se consideran con un daño mayor, con más posibilidades secuelas. La extensión de la fractura puede ocurrir de una cortical a otra para convertirse en una completa y puede ser incompleta a lo que luego le llamamos fisuras o grietas en los huesos que no comprometen su forma, que no los desacomodan de su posición original y que en los niños las conocemos como el tallo verde, que se genera un doblez, un abultamiento pequeño, pero no se separan los dos huesos. De acuerdo a su configuración, podríamos tener fracturas con una orientación transversal, oblicua, espiral, multifragmentaria. Oblicuos hay cortas y largos dependiendo el trazo y todo eso nos va a ir dando un desplazamiento, una estabilidad, un pronóstico también dependiendo de lo que se daña. Y por supuesto, mientras más fragmentos, entendemos también que el mecanismo fue de más intensidad y lo que decíamos al principio, el daño a las estructuras vecinas también va a ser mayor. La contusión muscular, los probables daños vasculares o neurológicos están presentes siempre en estos casos. Entonces, todos esos factores hay que considerarlos cuando podemos hablar de una fractura y una clasificación en la que tenga complicaciones o no las tenga. De acuerdo a su desplazamiento, las fracturas podríamos clasificarlas en las que sí se desplazaron o no se desplazaron. Algunas de ellas se mueven en un sentido lateral, otras sufren un doblez para hacer una angulación, otras generan una rotación como en el caso del fémur. O cuando diastasadas, por ejemplo, en la sínfisis del pubis, que ocurre una lesión en el anillo pélvico y la unión, o mejor dicho, la sínfisis del pubis, que tiene una separación ya preterminada, que no es mayor a 3 milímetros, se separa y eso es una diastasis. Las cabalgadas como la que aparece en la fotografía de arriba, en la que el segmento distal se encima en el segmento proximal, produce un acortamiento, produce una deformidad y, por supuesto, un dolor también diferente. Luego tenemos los tipos de fracturas que se mete un fragmento en otro, haciendo una impactación. Eso de alguna manera genera un poco de estabilidad en el segmento y permite que duela menos porque no hay tanto movimiento. Sin embargo, no deja de ser una lesión y no deja de ameritar un tratamiento. Al momento que se genera un traumatismo en un hueso y ocurre una fractura, se van a liberar sustancias que están contenidas en el propio hueso y entonces se va a, junto con el desgarro de los rasgos sanguíneos que tenemos en la periferia del hueso, se va a producir un hematoma y a esta le llamamos el hematoma de la fractura porque se originó precisamente por la ruptura. Esta hematoma se va a considerar como el inicio del proceso de consolidación del hueso y muchas veces podríamos describirlo como el pegamento del propio hueso que lo trae dentro y al momento que se rompe se libera y funciona para su propia consolidación. Así, cuando se libera este hematoma, se van a iniciar las fases iniciales de consolidación del hueso y ocurren varias reacciones de tipo inflamatorio y la confluencia de células generadoras de hueso nuevo que van a empezar a proliferar alrededor del hueso en su pequeña presión, en su delgada capa que lo cubre, denominada periósteo, para formar un callo, a lo que llamamos un callo, que es la mezcla del hueso, esas sustancias osteogénicas y generar la consolidación. Este callo denominado así, hay uno por dentro del hueso que es el interno que podría ser en un tamaño, en una cantidad mucho menor al externo, por lo tanto el externo es el que participa de manera más activa para hacer esta consolidación. Sin embargo, no estoy diciendo que el interno no participe, nada más que es todavía mayor el exterior. La consolidación de las fracturas tiene muchas que la pueden modificar y sin embargo a veces pensamos que una fractura no ha pegado o que se tardó más que otro paciente si lo pusiéramos en comparación. Alguien dice, oiga, nos fracturamos al mismo tiempo mi vecina y yo, oiga, ya anda caminando y yo todavía no puedo caminar, ¿qué está pasando? Pues está muy relacionado con la edad del paciente. Ya sabemos que los niños o los que están en desarrollo tienen una regeneración muy activa con procesos mucho más rápidos que los que tienen los esqueletos ya maduros o los que tienen ya pacientes de la tercera edad. También es muy importante el sitio donde ocurrió la fractura. El tipo de hueso, si tiene carga, si no lo tiene, si está angulada, si está muy desplazada al principio y hubo que hacer maniobras para devolverle a su lugar. También, muchas veces, por diferentes cuestiones a veces de salud y económicas o de capacidad de los centros médicos institucionales públicos, puede tardar, puede demorar el tratamiento de la fractura de un paciente. En estos casos, el paciente va a tener otras características donde ya empezó la consolidación de la fractura y se está interrumpiendo porque nada lo detiene y se sigue moviendo. Cuando ya por fin hacemos un tratamiento, hay que eliminar todo ese primer callo y volver a empezar en el proceso de consolidación. Por eso, a veces, es más largo porque también empezó más tarde. La irrigación también es determinante. A veces, los fragmentos, por el mismo mecanismo de trauma que reciben, se desacomodan tan feo, tan bruscamente, que se desprenden de su periósteo, de su inserción muscular, donde le está proveyendo circulación sanguínea y eso hace que demoren en su consolidación o que definitivamente haya casos en los que no peguen, que ya serían otros temas que veríamos más adelante. Otros casos en cuanto a la irrigación sanguínea está comprometida, también tienen que ver en pacientes con una insuficiencia venosa o arterial, en pacientes fumadores crónicos que tienen un trastorno también de la microcirculación por el tabaco. Los pacientes con diabetes o con diabetes descuidada, diabetes descontrolada, que van a tener como uno de esos efectos en la microcirculación, pues también van a demorar en cuanto a la consolidación de estas fracturas. Así que, consideremos estos tópicos como la edad, la localización, el desplazamiento y la irrigación para pensar en el tiempo promedio que vamos a tener un paciente esperando su consolidación. La consolidación también puede considerarse en un promedio de 6 a 8 semanas, aunque en realidad puede tardar mucho más tiempo. En esas 6 a 8 semanas es cuando habitualmente liberamos al paciente de una inmovilización externa, rígida, como puede ser una férula o un yeso circular. La idea de quitarlos es devolverle las capacidades funcionales y articulares, aunque no reciba carga. Es decir, evitamos que se quede la articulación con una rigidez que le consiga, que le provoque una limitación después y que retrase su recuperación y su regreso a sus actividades habituales. Por eso a veces quitamos el yeso, pero no los dejamos caminar todavía. Los ejercitamos. Al ejercitarlos, el movimiento muscular genera una mejoría en la circulación y al tener un aporte sanguíneo mayor, como ustedes ya saben, se oxigenan, se nutren y eso hace que se acelere también la recuperación. El volumen de un músculo es muy importante. Un paciente en reposo, ya sea por cama o por un aparato de inmovilización, va a generar una atrofia por desuso de los músculos y todo eso va también a tener una repercusión en el tiempo de su recuperación. Por eso, vuelvo al tema, el promedio de 6 a 8 semanas es el más usual para liberarlos de la inmovilización, pero no tanto para someterlos a una carga. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de una clavícula que tiene una carga muy diferente a la de una tibia, si hablamos de un metacarpiano considerado que está sin carga comparado con un fémur, pues de ninguna manera tiene comparación en cuanto a la carga, el uso y las demandas de actividad que van a tener. Por eso hay que ir adecuando a cada caso el tiempo que vaya requiriéndose. Además, tenemos otra guía que es la radiografía. Radiológicamente, los pacientes podemos ir viendo su proceso de consolidación y irlo situando cuando tendrán ya la capacidad de resistir la carga. De esa manera, el tiempo de consolidación es muy variable, como pueden ver, y pues es todo un arte estar haciendo estirilla floja para determinar el mejor momento para su recuperación. Los tratamientos son muy variados. Existen las inmovilizaciones sin reducción. Es decir, un paciente que se fractura, no se mueve de su lugar, los huesos no se desplazan, podríamos ponerle simplemente un yeso, una férula, algún tipo de aparato de quitar y poner, en el que el paciente puede estar al pendiente del reposo de su extremidad lastimada sin que tenga una complicación. Cuando ocupamos una manipulación para acomodarlo en su lugar, existen las que son cerradas, es decir, no lo operamos, no lo abrimos. Entonces, movilizamos el hueso para hacer una reducción y llevar a su lugar original los fragmentos del hueso. Es muy común que lo hagamos en las muñecas y el antebrazo, cuando los desplazamientos son pequeños y podemos llegar a una buena reducción que nos permita considerarla ya suficiente. Una vez que está reducida, siempre hay que inmovilizarla. Existen aparatos que los vamos a fabricar a partir de vendajes con yeso o materiales no tan nuevos, pero sí mucho más nuevos que el yeso, que serían los de fibra de vidrio. Estos materiales son moldeables, vienen en forma de una venda y de acuerdo a reacciones químicas que tienen y sus recomendaciones de cada uno, pues se van a ir poniendo en base a la necesidad anatómica de la inmovilización, buscando muchas de las veces bloquear las articulaciones vecinas en las que podría generarse un movimiento que desplazara los fragmentos de los que se trate este tipo de fracturas. El yeso no se ha pasado de moda. Lo usamos menos porque salpica más, mancha al paciente, al doctor, al piso, tarda en consolidar, en endurecerse. El yeso dura más tiempo su humedad y se puede mover más fácilmente antes de que se endurezca. Ocupa varias vueltas de venda antes de que logremos un grosor que sea resistente. Y en cambio, los de fibra de vidrio, bueno, tienen un colorido que además los hace atractivos y mejor tolerados por los pacientes. Y la aplicación es mucho más sencilla, más limpia, con menos vendas. Se obtienen unos resultados con muy buena dureza. Y el proceso de defraguado de estos materiales es muy breve. Es una cosa de 5 o 10 minutos y ya está el aparto totalmente endurecido. Y pues bueno, igual que lo demás, cuidar el tiempo, retirarlo en su momento e iniciar una rehabilitación. Esto es lo que tendríamos en cuanto a lo que es la reducción cerrada y la inmovilización externa. Ahora hay que ver las fracturas que sí se movieron de su lugar, que sufrieron desplazamientos, torsiones, fragmentaciones, y que hubo que llevarlas a su lugar de una forma quirúrgica, es decir, la reducción abierta. Esa, pues va a ser obedeciendo principalmente a la anatomía, los abordajes ya preestablecidos para cada región anatómica, en los que activaríamos procesos de tracción y contratracción para llevar a su lugar los fragmentos, reducirlos y fijarlos en el lugar que mejor logremos su recolocación. Para fijarlos, hay un sinfín de placas y accesorios que están pues clasificados por clavillos, por placas, por clavos ya centromedulares, fijadores externos, y es muy variado. Eso dependerá pues de lo que la preferencia del médico, el tamaño de la extensión de la lesión, el tamaño del implante que tengamos disponible y a veces también de los costos de los implantes, dependiendo pues lo que cada paciente pueda o quiera gastarse en el proceso de su atención. Las técnicas de la osteosíntesis y los mecanismos con los que trabajan las placas se han ido modificando mucho al paso de los años. Estas modificaciones incluyen la mínima invasión en la que por pequeños orificios deslizamos una placa sobre el hueso y desde fuera hacemos pequeños orificios para ponerles tornillos y funciona como un puente. En un extremo tenemos de la placa una parte fija y en el otro extremo otra y al centro nada de tornillos. Eso nos haría pensar más o menos como la imagen de extrema del lado derecho donde hay un húmero y la zona donde tiene la fractura que es más o menos en el cuello quirúrgico del húmero, los tornillos están proximales al que zona la cabeza y distales. Y si se fijan, ni siquiera se rellenan todos los orificios. La placa es tan larga como es, sin embargo, la cantidad de orificios es para que pongamos los que consideremos necesarios para lograr la estabilidad, mantener la reducción y permitir una movilización temprana que nos provoque la recuperación del paciente en una forma de menor tiempo posible. Las placas antes eran rectas la mayoría y fueron imitando la anatomía de cada hueso y haciendo placas específicas para el hombro derecho, para el hombro izquierdo, para la tía derecha, la tía izquierda. Entonces se volvió cuantioso ese arsenal de implantes que, bueno, nos permiten trabajar de una forma más sencilla con resultados mucho mejores. ¿Hay algún comentario en cuanto al tema que acabamos de platicar? Disculpe, ¿qué pasa si pega mal el hueso? Ok, eso podríamos describirlo como una consolidación viciosa. Cuando el hueso pega mal, tenemos que considerar dos cosas. Si la parte que pegó mal quedó, vamos a decir, por un desacomodo pequeño en cuanto a los momentos, que no sería muy importante si estamos en su diáfisis, en la parte más larga. Si esa consolidación anómala generó una torsión del hueso, sí tenemos un problema. Si esa consolidación anómala está en una zona articular y provoca que no se pueda mover adecuadamente la extremidad como pasa con mucha frecuencia en las muñecas, en la articulación radiocarpiana, también hay que corregirla. ¿Cómo la corriges? Como decíamos, ya la naturaleza hizo su trabajo, ya fabricó un callo de hueso, ya lo dejó pegado. Pues en una cirugía tienes que abrir, despegar, eliminar ese callo óseo, rasparlo y volver a colocar el hueso en la posición que quieres. Y por supuesto, fijarlo para que se quede ahí y pegue de esa manera. ¿Qué obtendríamos? Pues un periodo más largo de consolidación por todo lo que acabamos de decir. Interrumpimos la original, la inicial, y ahora tenemos la necesidad de tener un periodo nuevo a partir de que lo despegamos. Yo siempre pongo como ejemplo una taza a la que se le rompe la orejita. Le ponemos resistol, la colocamos en su lugar, pero si antes de que endurezca la quitamos y la volvemos a colocar, y antes de que endurezca la quitamos y la volvemos a colocar, se va a secar ese resistol y ya no va a servir. Tendríamos que raspar el resistol viejo, volver a poner resistol nuevo y otra vez esperar, ya sin movimiento, a que se endurezca ese pegamento y pegue esa taza. Transpolando esta idea al hueso, a las fracturas, tenemos entonces que si el proceso de consolidación ya estaba avanzado y lo quitamos, a veces no nomás basta con mover el hueso, desacomodarlo y volver a acomodarlo, ya no va a pegar. Por eso incluye abrir, raspar, eliminar los restos de ese pegamento del hueso previo para que no haya ninguna interferencia y genere otra vez su proceso, el hueso desangrado de las sustancias osteogénicas y otra vez el cobijo que le va a dar el tejido blando al que lo rodea para que su aporte vascular mejore de nuevo y eso otra vez contamos el tiempo que habíamos platicado. Eso se hace. Los que pegan mal hay que corregirlos siempre y cuando comprometan la función. Ah, es que conocí a alguien que me platicó que se fracturó el meñique y que cuando le revisaron cuando ya se estaba formando el callo, no sé qué estaba formando, y le dijo el doctor que se le pegó mal y que se le rompió en ese momento y se lo volvió a poner el yeso. Sí, a lo mejor tenía poco tiempo de evolución o un callo muy chiquito, por eso lo pudo romper. Otras veces, digo, con un paciente anestesiado, los forcejeas y no se rompen y tienes que ir y despegarlo. ¿Por qué? Porque en la forcejeada podrías conseguir que se rompa el hueso de otro lado y no el que tú estabas esperando, que ya haya endurecido ese callo y tanto lo forzas que rompas el hueso en otra parte. Entonces, eso hasta es penoso, es una complicación que no quieres tener y por eso preferimos abrir y cuidadosamente despegar esa unión que no nos está sirviendo. Gracias. Sí, doctora Estrella, estoy viendo el relojito, nos quedan dos minutos y nos falta otro tema. ¿Qué se hace? ¿Se interrumpe y vuelve a empezar la reunión? ¿Cómo hacemos? Sí, ahorita la termino y nos volvemos a conectar al mismo link. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes? Oiga, doctor, ¿cuánta como tela de algodón se tiene que poner a una persona antes del yeso para que no le provoque, pues sí, como cierta quemadura, porque ya ve que el yeso se calienta? Ok, no es precisamente el calor del yeso, sino el tipo de sustancia que genera una reacción en la piel, la va a resecar, la va a irritar. Entonces, disponemos de muchos materiales, unos a base de algodón prensado que se llama guata, hay otros de un material sintético que es poliéster y su finalidad no es precisamente aislar el calor, sino separar los materiales que podrían despertar una reacción alérgica en la piel. Todos los que están enyesados les va a dar comezón, porque se empieza a resecar la piel y al resecarse se genera una especie de polvito de la misma piel que cuando nos bañamos todos los días se va cayendo sin que nos demos cuenta. Por eso, cuando le quitamos el yeso, alguien tiene la mano toda costrosa y sucia, pero es la piel muerta que no se puede llevar. Entonces, no es la cantidad que le pones, sino que sea el material correcto y tratamos de hacer un vendaje uniforme para que no genere zonas de presión. Entonces, no es que le pones más aquí o más allá, sino vas desenrollando tu venda sobre él. Vamos a hablar de un brazo, por ejemplo, un codo, y que tenga la cobertura anatómica, pero un grosor uniforme de lado a lado para que no genere presiones en ningún sitio, como te decía. Hay otros materiales para la fibra de vidrio.